Yo, yo, mucha gasolina en el verano a los locks de 1107.7, sube lo que esto es barrio fino. Ta, vi, cha, hey. Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores. Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores. Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores. Que te preparen que lo que viene es pa' que le de. Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar. Duro, lo que me gusta es que tú te le has llevado. Duro, todos los pequeños ella sale a vacilar. Duro, mi gata no pa' dejar de enviar porque ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Con la descanta la gasolina. Dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Con la descanta la gasolina. Dame más gasolina. Ella prende la turbina, no discrimina. No se pierde en mi party de marquesina. Se acicala hasta pa' la esquina. Luce tan bien que hasta la sombra le combina. Asesina, me domina. Ángel en carro, motora y limosina. Llena su tanque de adrenalina. Cuando escucha reggaeton en la cocina. Ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Me encanta la gasolina. Dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Me encanta la gasolina. Dame más gasolina. Pa' ti yo solo me mejore. No te mejore. En la pista nos llaman los matadores. Tú haces que cualquiera se enamore. Cuando bailas al ritmo de los tambores. Esto va pa' la gata de estos colores. Pa' las mayores. Pa' las menores. Pa' las que son más zorras que los cazadores. Pa' las mujeres que no apagan sus motores. Súbelo que esto es barrio fino. Tenemos que ir yo algo pendiente. Tú me debes algo y lo sabes. Conmigo ella se pierde. No le rinde cuentas a nadie. Tenemos que ir yo algo pendiente. Tú me debes algo y lo sabes. Conmigo ella se pierde. No le rinde cuentas a nadie. Suma de mamos pa' que mi gata prenda los motores. Suma de mamos pa' que mi gata prenda los motores. Suma de mamos pa' que mi gata prenda los motores. Que se me pare, que lo que viene es pa' que le dé. Duro. Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar. Duro. Lo que me gusta es que tú te le hagas llevar. Duro. Todo lo que tienes ella sale a vacilar. Duro. Mi gata no pa' que le hagas llevar porque... Ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Me encanta la gasolina. Dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Me encanta la gasolina. Dame más gasolina. Mucha gasolina. En el verano a los locos de 1107.7. La verdadera emisora de reggaetón. Esto es Barrio Fino. Desde el 13 de julio. You know how we do, man. A los locos mucha gasolina. A los locos mucha gasolina. A los locos mucha gasolina. 1107.7, lo real.